Ay, estoy agotada. Esta mañana he ido al médico andando porque estaba cerca del hospital de la casa de mi madre. Y ahora estoy pues tumbada con la tripa y sí que estoy cansada. Y lo grabo porque luego se me olvida. Cuando estoy bien se me olvida lo malo. Es que es así. Supongo que es normal. Pero ahora... Agotada y casto.